Amigo que te pasa hasta llorando Seguros por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio te suceden Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfícialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Y tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfícialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Música Amigo que te pasa, estás llorando Seguro es por destenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfícialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con flores, con canciones, no les falles Mátalas con flores, con canciones, no les falles Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo subosurbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti ¡Concentrales! Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti ¡Concentrales! ¡Concentrales! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Por qué traes estas bellezas al mundo?! ¡Uy! Qué bonita se miraba ese día que la encontré, qué bonita su sonrisa y sus ópticos cafés Al tenerla muy cerquita un besote le robé y al besar esa boquita fue que yo me enamoré Todo el mundo le ponía las estrellas a sus pies para ver si le robaban lo que yo sí le robé Pero nadie imaginaba que debajo de esa piel se encontraba el mismo diablo disfrazado de mujer Pero qué le voy a hacer si ya estoy bien amarrado por el cura y por el juez y ahora sí pa' dónde me hago Pero qué le voy a hacer si ya estoy bien enyerevado Ni le hago la comida ni le hago los mandados ni le hago lo que pinta porque estoy enamorado Que bonita se miraba ese día que la encontré, la palpita le llegaba como un metro de los pies Pero nadie imaginaba que debajo de esa piel se encontraba el mismo diablo disfrazado de mujer Todo el mundo le ponía otra vez las estrellas a sus pies para ver si le robaban lo que yo sí le robé Pero nadie imaginaba que debajo de esa piel se encontraba el mismo diablo disfrazado de mujer Pero qué le voy a hacer si ya estoy bien amarrado por el cura y por el juez y ahora sí pa' dónde me hago Pero qué le voy a hacer si ya estoy bien enyerevado Y le hago la comida ni le hago los mandados ni le hago lo que pida porque estoy enamorado Y que lo sepa todo el mundo compadre que le hago los mandados ni le hago lo que pida porque estoy enamorado Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Y me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente Me he caído en tu trampa como el más inocente Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti Pido que no me olvides Qué locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti Y lo que no me olvides Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Y me enamoré de ti y que me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti Y lo que no me olvides Y lo que no me olvides Y lo que no me olvides Para morirme ahora de sufrimiento Solo podrás salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus labios tiempos Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame pronto amor de este tormento No quiero ser la víctima de tu depresión Ya que por largo tiempo yo fui tu dueño Amor, sálvame ahora No permitas que muera de sufrimiento Basta con los depresios que tú me hiciste Para morirme ahora de sufrimiento Solo podrás salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus labios tiempos Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame pronto amor de este tormento No quiero ser la víctima de tu depresión Ya que por largo tiempo yo fui tu dueño Amor, sálvame ahora No permitas que muera de sufrimiento No permitas que muera de sufrimiento Sálvame ahora Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame pronto amor de este tormento No quiero ser la víctima de tu depresión Ya que por largo tiempo yo fui tu dueño Ya que por largo tiempo yo fui tu dueño Amor, sálvame ahora No permitas que muera de sufrimiento Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta aún tengo con toda seguridad. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta aún tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo haré. Yo no he perdido la esperanza de ti que no descansaré hasta que seas mía no más. Pues tú me gustas. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta aún tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que con su amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mía no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás. Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás. No sueñes con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en vos despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en vos despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá Si tu amor فيت ole Con esa palka Mi hatilla No llame Mi hatilla Sin amor En esa palka Con esa palka cantabas, gotitas de lluvia Son copas, gotitas de lluvia Trismana Por eso llueve En ese 쪽 Que la gente Sans En ese temps Lle helped pigeon En ese sweep emotion Por eso llanta Pon ex amo No dejes que el mundo se entere Que ya todo se ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieren Que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía Se divierta y disfrute mi dolor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Si me ves triste alégrame Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor mencióname Si ves que dudan bésame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Diles que estoy llorando solo de alegría Disimula, disimula Y no estés triste, no demuestres cobardía Disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía Disimula, disimula No dejes que el mundo se entere Que ya todo se ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieren Que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía No dejes que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Si me ves triste alégrame Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor mencióname Si ves que dudan bésame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Diles que estoy llorando solo de alegría Disimula, disimula Y no estés triste, no demuestres cobardía Disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía Disimula, disimula Disimula, disimula Desnuda canta la mañana gris ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero sembrar de flores tu jardín Amanecer enredado en tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos en otros besos Y me sentí vagabundo en otro mundo Y me sentí vagabundo en otro mundo Un ser extraño sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo Un ser extraño sin amor Ay amor, fui buscando tus besos Ay amor, fui buscando tus besos Pero nunca, nunca los encontré El frío invierno pronto llegará Las hojas del otoño en otro mundo Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle solo y sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo sabía que mi corazón No daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo Un ser extraño sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos en otros besos en otros besos Y me sentí vagabundo en otro mundo Un ser extraño sin amor Y te repito Que fui buscando tus besos en otros besos Que fui buscando tus besos vida mía Pero no los encontré Con los concejales Y también sabrosos Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo Un ser extraño sin amor Aquí está mi gallo de oro Redador de los valientes Al pelear en los valenques Es que tienes que ganar Yo te juego donde quiera Porque sé que no te rajas Cuando escuchan tus trabajas Les da por cacaraquear Es Lorenzo Benavido Para mí el mejor gallero Mi cariño por entero Lo entregué sin condición Y al pelear el gallo de oro Lo olvidó la caponera Que se muere donde quiera Que se muere donde quiera Y ya le ha ganado el tiro Con quien lo pongan al tiro Río para su corazón Río para su corazón Y ya le ha ganado el tiro Y ya le ha ganado el tiro Y ya le ha ganado el tiro Mi cariño por entero Quiero rifar su suerte Al puli que por valiente Le quité lo fanfarrón Aquí está mi gallo de oro Que ya le ha ganado el tiro Con quien lo pongan al tiro Con quien lo pongan al tiro Río para su corazón Aquí está mi gallo de oro Dispuesto a rifar su suerte Al puli que por valiente Le quité lo fanfarrón Aquí está mi gallo de oro Que ya le ha ganado el tiro Con quien lo pongan al tiro Río para su corazón Por qué no te besé en el alma Cuando aún podía Por qué no te abrazó la vida Cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreía Y que antes de apagar la luz No nada me decías Que aquel amor si te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me senté momentos que he salido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Los concejales ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo? ¿Por qué no puedo comprender Lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me senté momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte A perderte Como hago sin ti Mi amor Mi amor Me siento triste Pues nunca llegó Nunca he recibido tu llamada Tu esperanza Hasta el último momento Ansioso Te amo con locura Pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora? Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Quiero el corazón Inmune al amor Para no sentir Esta soledad Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Es que necesito Quien me quiera a mí Ay, necesito amor Para ser feliz No quiero estar solo Ni triste Ni triste Vivo Como hago sin ti Mi amor Mi amor Mi amor Ayer me llenaste De ilusión Te hablé De mi soledad Me hablaste Del amor Y ahí Yo empecé A sentir por ti Diré Mi alma A ver Ha llegado A ti Me equivoqué Y me engañé Tu amor No era para mí Fuiste espejismo En mi desierto De amor Yodín Te amo con locura Pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora? Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Quiero el corazón Inmune al amor Para no sentir Esta soledad No me va Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Es que necesito Quien me quiera a mí Ay, necesito amor Para ser feliz No quiero estar solo Ni triste De vivir Música Música Como hago sin ti Mi amor Mi amor Buscando un amor sincero Una aventura que no recuerdo Amores que en un momento Se me borraron del pensamiento A veces me creía Que era todas a quien quería Y fueron todas iguales Tan especiales día tras día Tú eres tan diferente Que solo al verte quise tenerte Tú eres mi vida entera La que yo quiero ser Es tú Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Dame el beso Y la dulzura Y la dulzura que ninguna Antes me dio Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Pon tu cuerpo junto al mío Y comparte mi calor Teniéndote siempre cerca Todo es distinto a mi alrededor Vamos que dice Síguelo bailando Síguelo gozando Que los concejales Están Tocando de amor Buscando un amor sincero Una aventura que no recuerdo Amores que en un momento Se me borraron del pensamiento A veces me creía Que era todas a quien quería Y fueron todas iguales Tan especiales día tras día Tú eres tan diferente Que solo al verte quise tenerte Tú eres mi vida entera La que yo quiero Esa eres tú Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Dame el beso y la dulzura Que ninguna antes me dio Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Pon tu cuerpo junto al mío Y comparte mi calor Teniéndote siempre cerca Todo es distinto a mi alrededor Como es que dice Síguelo bailando Síguelo gozando Que los concejales Están Tocando de amor Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Dame el beso y la dulzura Que ninguna antes me dio Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Pon tu cuerpo junto al mío Y comparte mi calor Ven yéndote siempre cerca Todo es distinto a mi alrededor Música Música Ven y dame un poco más Ven y dame un poco más Cuando decidas volver Estoy a tu disposición Nomás lo quiero que después Me digas otra vez adiós Nomás con esa condición Vuelvo contigo nada más Pero prometo de una vez Que no me vuelves a dejar Si sabes bien que tú y yo podemos Vivir felices toda la vida Todo está en que tú te decidas Volver conmigo mi vida mía Cuando decidas en que tú y yo no me vuelves a dejar Cuando decidas volver Estoy a tu disposición Tus ilusiones en que tú y yo no me vuelves a dejar Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido O bien me olvidas Cuando decidas en que tú y yo no me vuelves a dejar Cuando decidas volver Vivir felices toda la vida Vivir felices toda la vida Todo está en que tú te decidas Volver conmigo mi vida mía Cuando decidas tú volver Estoy a tu disposición Nomás no quiero que después Me digas otra vez adiós Nomás con esa condición Vuelvo contigo nada más Pero prometo de una vez Que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido O bien me olvidas